Mis amiguitos, sobre la visita de la gringa y la conversación de 45 minutos o más con el presidente Luis Abinader. Lamentablemente, la injerencia de los Estados Unidos en la República Dominicana y lo que ellos quieren hacer con nosotros no es nada bueno para los que somos como dominicanos. Es algo que ni siquiera a los haitianos que viven en nuestro país le conviene tanta injerencia. No le conviene tantos haitianos aquí a los mismos haitianos que viven en la República Dominicana porque muchos de ellos con buenas intenciones han venido a nuestro país a buscar la paz, a mejorar su calidad de vida y su seguridad. Pero, y si la República Dominicana se vuelve una porquería y se vuelve un Haití igual, estos haitianos que están huyendo y que aquí encontraron paz, ¿tendrán otro país que lo acepte? No lo creo, porque nadie quiere cargar con los haitianos y no es cuestión de color, no, es cuestión cultural. Pero, muchos de ellos, aquí en la República Dominicana, su cultura ha cambiado. Pero, si sigue desbordada la forma o la migración masiva hacia nuestro territorio y se vuelve esto, un segundo Haití, nos joderemos todos. La República Dominicana no puede aceptar estas injerencias y este chantaje que siempre le está dando a los presidentes de turno, los Estados Unidos, con los temas migratorios, buscando que nosotros nos jodamos. En ese mismo tono, también se debe tocar la parte esta del proyecto de ley, la ley 137-03, para crear campos de refugiados en la República Dominicana. Vean en este video que se va presentando acá, como en México, en México, está desbordada lo que es esta embajada donde ellos buscan asilo. Y como se quejan los mexicanos de todo el desorden que se está creando en su ciudad, cerca de acá del Ángel de la Victoria y de la Libertad, en México, pasa esto. Así que, no podemos aceptar que esto se dé. Aquí se le conoce como la pequeña Haití. Son unos 700 migrantes procedentes de la isla caribeña que se instalaron en un improvisado campamento cercano a la Comisión de Ayuda al Refugiado, y a poco más de una milla del Ángel de la Independencia en el corazón de la Ciudad de México. Esperan su tarjeta de visitante por razones humanitarias. En este lugar, malviven centenares de familias en pequeñas casas de campaña, entre los arbustos que se convirtieron en tendederos, después de una ligera lavada la ropa. Los únicos que se ríen son los niños por tener un juguete en mano, después de dos días de ahorro. Esto es lo que pudo comprar la familia de Dixon. En medio de los malos olores por los baños portátiles que les dejaron, y la basura acumulada, vive el Itani. Para ella, hoy es un buen día, va a comer. Después, descansará en este lugar. ¿Fue difícil salir de tu baño? Sí, tan difícil. Y ahora que estás aquí, ¿te sientes mejor que estés en tu país? Sí, trabajando. Aquí no hay trabajo. Con centenares de personas en las calles, sin higiene, las incomodidades han crecido, entre quienes viven y trabajan alrededor, como es el caso de Jorge. Y les venden comida, pero tiran todo, o sea, en lugar de que lo echen en un solo lugar, lo rígan así en la calle. Eso es lo que también, digo, no, dice el dicho, no hay que limpiar la casa por dentro. Las crisis humanitarias ya no solo viven en las ciudades fronterizas, ahora también están en la capital del país. Ya el Instituto Nacional de Migración se llevó a unos 70 migrantes que se encontraban en este campamento. Los llevó a uno de sus nuevos albergues en Ciudad de México. Pero ellos han decidido quedarse porque tienen miedo de que los regresen a su país y entonces tengan que volver a iniciar la travesía. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.